Nos encontramos acá en lo que es el engramillado del obelisco, donde venimos a buscar al goleador, ya que había una sorpresa, no se anunció, pero vamos a darle un premio merecido de un aficionado. Vamos a esperar que lo entrevisten primero. Bueno, quizás el objetivo más grande es llegar a la tercera división. Precisamente hay mucho trecho que recorrer, hay que preparar el partido de la gran final, como es precisamente el ganador de Fénix o bien Metalío. Sí, sí, la verdad es que ellos tienen que hacer lo suyo, nosotros dar pasito a pasito. Si se nos da esta final, pues felices de seguir y si no, pues igual vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros y estoy seguro que vamos a salir campeones. Bueno, hay que destacar y agradecer a esa gran afición que estuvo alentándolos durante todo el partido. Sí, sí, creo que siempre es un plus más que toda la afición esté ahí. Creo que es una gran ayuda, es el jugador número 12. Y pues nada, agradecer a toda la afición de Acajutla y esperar que el próximo partido estén con nosotros. ¿Algún llamado a toda la afición para que sigan apoyando partido a partido aquí por Laureles? Sí, sí, creo que en estas instancias donde más necesitamos el apoyo y pues nada, les hemos regalado un pase a la final y esperemos que también ellos nos apoyen y dar lo mejor de nosotros. Bueno, si algo se queda, la poderosa KL primera en deporte siempre está contra el plantel de Laureles, Elmer. Sí, sí, siempre. Gracias por el apoyo de ustedes, gracias por las transmisiones, gracias a todos y pues nada, felices, nos vamos a casa y saluditos a todos. Bueno, ahí era Elmer Armando Ibáñez a través de la poderosa radiocadena YSKL primera en deporte. Ok, Elmer Ibáñez, el goleador de este día con dos golazos que encendió a la afición y bueno, pues un gran partidazo, Elmer. Bueno, ya después de esta entrevista, quiero decirte que me dijeron que le diera 10 dólares. Es para alguien, dice, muy poquito, pero esto lo hace de corazón un aficionado. Él es pues nuestro querido amigo Nelson Rivera, que me dijo a quien haga el primer gol, me le regalás 10 dólares. Pero no lo quisimos anunciar antes, porque entonces después todo mundo puede dejar su puesto, podría buscar el gol. Mejor así, de sorpresa, yo sé que nunca pues una bendición es pequeña. 10 dólares para alguien pues que lo necesita, todos lo necesitamos. Aquí nos vemos ricos, así es que, y esto es de corazón. Y este es un llamado para que más aficionados digan yo quiero apoyar. Y más que todo pues a los jugadores que son los guerreros dentro de la cancha. Aquí están los 10 dólares hermano. Gracias y un saludito a don Nelson y agradecer que apoyan. Pues agradecido a nosotros y felices de pasar a la final. Excelente, gracias Elmer. Gracias. Ahí estamos aficionados, estos son nuestros guerreros. Y ahora pues han ganado el pase a la gran final buscando ese ansioso camino hacia la tercera división del fútbol profesional.